Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza, sí, al Señor Jesús Alabanza, sí, al Señor Jesús Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Levante las manos todos Levante las manos todos Levante las manos todos Así se alaba a Dios Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Así se alaba a Dios Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba a Dios Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Mi boca no cantará Otra cosa que no sea Alabanza sí Al Señor Jesús Alabanza sí Al Señor Jesús Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios Levante las manos todos Levante las manos todos Levante las manos todos Así se alaba a Dios Palmeando las manos todos Palmeando las manos todos, palmeando las manos todos Así se alaba Dios Y dando una vueltecita, y dando una vueltecita Y dando una vueltecita Así se alaba Dios Palmeando las manos todos, palmeando las manos todos Era una escalera, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía ¡Gózate mi hermano! Porque somos, sendero de luz Era una escalera, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles subían Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía ¡Gózate mi hermano! Porque somos, sendero de luz Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía Era una escalera, la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Era una escalera la que Jacob veía Ángeles subían, ángeles bajaban Ángeles subían, ángeles bajaban Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía Con gozo para el rey de reyes Para ti Jacob veía En el nombre poderoso de Jesús Te alabamos a Jehová Te alabamos a Jehová En el nombre de Jesús Te adoramos a Jehová Te adoramos a Jehová En el nombre de Jesús Te glorificamos a Jehová Te glorificamos a Jehová En el nombre de Jesús Te amamos a Jehová Te amamos a Jehová Te amamos a Jehová En el nombre de Jesús Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores Jehová Tú eres grande Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores Jehová Tú eres grande Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores Jehová Tú eres grande Porque tú eres el rey de reyes Señor de señores Jehová Tú eres grande Te alabamos, Ojo, por todas tus gracias, Señor Te alabamos, Ojo, por todas tus gracias, Señor En el nombre de Jesús, te amamos, Ojo, por todas tus gracias, Señor Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Un gozo para el Rey de Reyes, para ti, Jehová En el nombre poderoso de Jesús Te alabamos, Ojo, por todas tus gracias, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Te adoramos, Ojo, Jehová, te adoramos, Ojo, Jehová, en el nombre de Jesús Te glorificamos, Ojo, Jehová, te glorificamos, Ojo, Jehová, en el nombre de Jesús Te amamos, Ojo, Jehová, te amamos, Ojo, Jehová, en el nombre de Jesús Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores, Jehová, tú eres grande Te alabamos, Ojo, Jehová Te alabamos, Ojo, Jehová, tú eres grande Por todas tus gracias, Señor Te alabamos, Ojo, Jehová, te alabamos, Ojo, Jehová, en el nombre de Jesús Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te lama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo Y seguimos con el hueso Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está pompizando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te lama Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, te lama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te llama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está dompizando Siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando Siento el fuego que me está quemando, el Espíritu Santo me está bautizando Aquí se ayuna, aquí se ora, te llama Dios a toda hora Aquí se ayuna, aquí se ora, te llama Dios a toda hora Siento el fuego del Espíritu Santo 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 Y al ritmo de mi acordeón Adiós Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos, aunque estás tan interrumpir mi caminar, ayúdame, avanzaré hasta llegar, donde tú estás, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos, aunque estás tan interrumpir mi caminar, ayúdame, avanzaré hasta llegar, donde tú estás. Ayúdame. Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos, aunque estás tan interrumpir mi caminar, ayúdame, avanzaré hasta llegar, donde tú estás, ayúdame. Ayúdame, 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 quiero seguir tus pasos, aunque estás tan interrumpir mi caminar, ayúdame. Ayúdame, avanzaré hasta llegar, donde tú estás, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, quiero seguir tus pasos, aunque estás tan interrumpir mi caminar, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, 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 avanzaré hasta llegar, donde tú estás, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Gracias por ver el video. 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 Yo tengo... Yo... 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 Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Yo no sé lo que pasará en esta noche mi señor Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Solo tu señor lo sabes lo que aquí ha de pasar Bienvenido mi señor, bienvenido a este lugar Como un rayo el espíritu de Dios Como un rayo el espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema Que quema, que quema el alma Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están, en el nombre de Jesús, ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están, en el nombre de Jesús, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Como un rayo, el espíritu de Dios, como un rayo, el espíritu de Dios Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti, cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Siento un fuego que me está quemando 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 Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Nueva lengua, nueva danza, sanidad es liberación Aleluya, 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 gloria a Dios Aleluya, 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 gloria a Dios Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Ya llegó, ya llegó el Espíritu Santo, ya llegó Lo siento en la mano, lo siento en los pies, lo siento en el cuerpo y en el alma también. Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor. Yo no sé lo que pasará en esta noche, mi señor. Solo tú, señor, lo sabes lo que aquí ha de pasar. Solo tú, señor, lo sabes lo que aquí ha de pasar. Bienvenido, mi señor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, mi señor, bienvenido a este lugar. Como un rayo, el Espíritu de Dios. Como un rayo, el Espíritu de Dios. Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti. Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti. Que quema, que quema, que quema, que quema el alma. Que quema, que quema, que quema, que quema, que quema el alma. Ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están, ya las cadenas rotas están. En el nombre de Jesús, que a las cadenas rotas están, que a las cadenas rotas están, que a las cadenas rotas están, en el nombre de Jesús. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da, yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Como un rayo, el Espíritu de Dios, como un rayo, el Espíritu de Dios. Cayendo sobre mí, cayendo sobre ti, cayendo sobre mí, cayendo sobre ti Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Que quema, que quema, que quema, que quema el alma Yo siento un fuego que me está quemando Si has venido a este culto, alávale Porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto, alávale Porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate a la altar, que ahí está el Señor No, 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 a la distancia no Acércate a la altar, que aquí está el Señor Si has venido a este culto, alávale Porque la habita en medio de la alabanza Si has venido a este culto, alávale Porque la habita en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no Acércate a la altar, que ahí se encuentra Dios No, 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 a la distancia no Acércate a la altar, que aquí está el Señor ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí, mi alma te alaba Esta es la iglesia del Señor, casa de Dios Puerta del cielo, él la llamó Su casa de oración, porque esta es la iglesia del Señor Porque esta es la iglesia del Señor Gozémonos y alegrémonos Demosle gloria a aquel que nos salvó Gozémonos y alegrémonos Demosle gloria a aquel que nos salvó ¿Por qué? Porque yo sé que mi Cristo vive Por los siglos de los siglos Aleluya Tú eres el alba Tú eres la omega Es el principio y es el fin Tú eres el alba Tú eres la omega Es el principio y es el fin Él es Jesús de Nazaret El rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret El rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra Él es Jesús de Nazaret El rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret El rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra ¿Cuántos dicen amén? Él es Jesús de Nazaret El rubio de Galilea Él es Jesús de Nazaret El rubio de Galilea El nombre más hermoso de toda la tierra El nombre más hermoso de toda la tierra Este avivamiento ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado Permanecerá 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 Este avivamiento Este avivamiento ¿Quién lo apagará? Nadie ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá Ni las pruebas de este mundo nada lo podrá apagar, manda fuego, santificanos Señor, manda fuego, santificanos Señor No vivo yo, mas Cristo vive en mi, para mi el morir es vivir, para mi el morir es vivir, para mi el morir es vivir Para mi la vida es Cristo, a su nombre ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo, gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo, gobierne todo mi ser Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Y que el Espíritu Santo, gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo, gobierne todo mi ser Como alaban a diarón, yo quiero reverdecer Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido, ser lleno de tu poder Yo quiero Padre querido Yo quiero Padre querido Y que el Espíritu Santo, gobierne todo mi ser Y que el Espíritu Santo, gobierne todo mi ser Como alaban a diarón, yo quiero reverdecer Como alaban a diarón, yo quiero reverdecer Yo quiero Padre reverdecer, ser lleno de tu poder Yo quiero Padre reverdecer, ser lleno de tu poder Así, 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 así se alaba Dios Así, 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 así se alaba Dios Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Esas palmas que se oigan fuerte, 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 fuerte Y a su nombre, y a su nombre Gloria Vamos, métete en el fuego, métete en el fuego, métete en el fuego La iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego La iglesia quiere fuego, la iglesia pide fuego Ahí toca Nazareno, toca, llena Nazareno, llena 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 A su nombre Espíritu de Dios, precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios, precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial, derrama fuego Pentecostés Derrama fuego celestial, derrama fuego Pentecostés Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Está sanando esta libertad en el Espíritu de Dios Cuanto alaban el Espíritu Santo Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Espíritu de Dios precioso don, que viene con poder a mi corazón Derrama fuego celestial Está sanando esta libertad El Espíritu de Dios Se siente, se siente el poder aquí Se siente, se siente el poder allá Se siente, se siente el poder aquí Se siente, se siente el poder allá Se siente, se siente el poder aquí Se siente, se siente el poder allá Se siente, se siente el poder aquí Se siente, se siente el poder allá ¡Oh, aleluya! Y esta fiesta se prendió, se prendió, se prendió 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 Si tú danzas para Jehová, tu alma se gozará Se gozará, 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 se gozará ¡Amén! Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias Poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Dígale, gracias Padre, gracias Hijo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Gracias Espíritu Santo, gracias poder de Dios Amén Música Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Ahora vivo está, ahora vivo está Ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Listo está vivo y la tumba está vacía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Listo está vivo y la tumba está vacía Listo está vivo y la tumba está vacía Con poder y gloria nos levantará Y en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Si en el Espíritu de Dios se deja sentir en ti Siéntelo como llama y siéntelo como quema Siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama y siéntelo como quema Y siéntelo como llama quemando tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, del cielo queremos 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 Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Listo está vivo y la tumba está vacía Y su resurrección es nuestra garantía Y ahora vivo está, ahora vivo está Y ahora vivo está, ahora vivo está Y con poder y gloria nos levantará Con poder y gloria nos levantará Si el Espíritu de Dios se le ha que sentir en ti Si el Espíritu de Dios se le ha que sentir en ti Siéntelo como llama, y siéntelo como quema Y siéntelo como llama, y hermano tu cuerpo con su poder Y siéntelo como llama, y siéntelo como quema Y siéntelo como llama, y hermano tu cuerpo con su poder Y fuego, fuego, el cielo queremos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos en victoria y eso significa que estamos en victoria En victoria y en victoria, en victoria y en victoria En victoria y en victoria, en victoria y en victoria Pedro y Juan subían juntos hacia el templo de la hermosa Pedro y Juan subían juntos hacia el templo de la hermosa El coco una limosna pedía, más Pedro nada tenía El coco una limosna tenía, más Pedro nada tenía Y en el nombre de Jesús, el coco se levantó Y en el nombre de Jesús, el coco se levantó Y a Dios glorificó, y a Dios glorificó Y a Dios glorificó, y a Dios glorificó Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí El poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano para donde vas, yo voy a alabar a Dios Hermano para donde vas yo voy a alabar a Dios Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar en espíritu y en verdad Voy a cantar, voy a orar en espíritu y en verdad Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Señor llena mi vaso del Espíritu Santo Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Que yo quiero ser un vaso para la honra del Señor Lléname, lléname, lléname con tu poder Lléname, lléname, lléname con tu poder Lleno quiero ser Señor, en su viña a trabajar Lléname, lléname, lléname con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Bautizado quiero ser, en su viña a trabajar Bautízame, bautízame, bautízame con tu poder Venceré, venceré, porque él está conmigo Venceré, porque conmigo está Venceré, vencerás, venceré, vencerás Venceremos en el nombre del Señor Esta iglesia se va de esta tierra Porque aquí no está su mansión Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús, mi Señor Volaremos con gozo a los cielos Donde mora Jesús, mi Señor Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas, mi alma volará Jesús viene en las nubes a su iglesia a levantar El que no se prepare, aquí se va a quedar Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los creyentes que alaban al Señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan las manos, yo le alabo con las manos, yo le alabo con las manos Es que ya me fui con la voz y mi alma Batalla no es batalla Si no viene la prueba Si no va la calumnia Batalla no es batalla Con Jesús yo iré Ganaré la batalla Tú ganarás la batalla, yo ganaré la batalla Tú ganarás la batalla, yo ganaré la batalla Sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie verá al Señor Pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Pero yo sé, pero yo sé que le veré, que le veré Y con su espíritu me santificaré Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar A las bodas del Cordero nos vamos a gozar Y luego nos iremos a la Patria Celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Y luego nos iremos a la Patria Celestial A vivir con Jesucristo por la eternidad Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó El diablo me tenía atado, pero Cristo me libertó El diablo me tenía atado, pero Cristo me libertó Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó Me libertó, me libertó, de las cadenas me libertó Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios, que le alaba con poder Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios El Evangelio es poder de Dios Pero qué felicidad El Evangelio es poder de Dios Pablo dijo no me avergüenzo del Evangelio es poder de Dios Pablo dijo no me avergüenzo del Evangelio es poder de Dios Y el poder de Dios Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mi Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano para donde vas Yo voy a alabar a Dios Hermano para donde vas Yo voy a alabar a Dios Y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad Y así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios Y en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido En el altar de Dios, en el altar de Dios, en el altar de Dios El fuego está encendido, en el altar de Dios Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar Porque el fuego del Señor en mi corazón está Va bajando ya, va bajando ya Va bajando la gloria de Jehová Si este pueblo empieza a orar, el Señor descenderá Va bajando la gloria de Jehová, la gloria de Jehová Cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí La gloria de Jehová Cayó en el Sinaí, y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Y aquel monte temblaba Porque Dios estaba ahí Dios estaba ahí Sentía que bajaba el Espíritu Santo Sentía que bajaba el Espíritu Santo Paseate Nazareno, Nazareno Paseate Paseate Nazareno Nazareno Paseate Paseate en esta iglesia Y llénala de poder Paseate en esta iglesia Y llénala de poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios Y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer, y cómo le vas a hacer Voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad, voy a cantar, voy a orar, en espíritu y en verdad En la casa de Cornelio el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Se corrió, se corrió, se corrió ese animal, se corrió, se corrió, se corrió ese animal Y aquí en esta iglesia el fuego descendió, hablaron nuevas lenguas y el diablo se corrió Se corrió, se corrió, se corrió ese animal, se corrió, se corrió, se corrió ese animal Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Aquí está el pueblo de Dios que le alaba con poder Y el poder de Dios ya está aquí Y el poder de Dios ya está aquí Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Que me llene, que me llene, que me llene a mí Que te llene, que te llene, que te llene a ti Hermano, ¿para dónde vas? Yo voy a alabar a Dios, hermano para donde vas Yo voy a alabar a Dios, y como le vas a hacer Y como le vas a hacer, y como le vas a hacer Y como le vas a hacer, voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad, voy a cantar, voy a orar En espíritu y en verdad, lléname de tu espíritu Lléname de tu espíritu, lléname de tu espíritu Señor Jesús Señor llena mi vaso, del Espíritu Santo Señor llena mi vaso, del Espíritu Santo Que yo quiero ser un vaso, para la honra del Señor Contente muy alere, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy alere, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos, el nombre del Señor Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos, el nombre del Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena, te alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al Señor Pedro Ramírez De parte de su hijo, Eleazar Ramírez Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Fuego, fuego, queremos más Ese fuego se está derramando, el Espíritu está gozando Dios escucha la oración, la oración, la oración Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar, gloria sea a Él Contente muy y alegre, alabo a mi Dios, porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy y alegre, alabo a mi Dios, porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos, vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos, vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al Señor Pedro Ramírez, de parte de su hijo, Eleazar Ramírez Fuego, 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 queremos más Ese fuego se está derramando, el Espíritu está gozando Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder para sanar, gloria sea a Él Tiene poder para sanar, gloria sea a Él Pueblo, fuego, foro alabemos de Pueblo Y luego de Matthias Ramírez, de parte de su hijo, Eleazar 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 Ramírez Gracias por ver el video. 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 Gracias. Sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré y con su espíritu me santificaré. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, él te perdonará. Es la que puede salvar. Es la que puede salvar. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Ponle aceite a mi lámpara, Señor. Ponle aceite a mi lámpara, Señor. Que yo pueda hacerte con amor. Ponle aceite a mi lámpara, Señor. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Con el corazón, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Ponle aceite a mi lámpara Señor, ponle aceite a mi lámpara Señor Que yo pueda hacerte con amor, ponle aceite a mi lámpara Señor Señor Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón Si no hubiera sido por el Señor Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. Mi alma se hubiera perdido, si no hubiera sido por el Señor. David, David, David danzaba como los corderitos de la manada. David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba. La esposa de David lo criticaba, pero David, David, David danzaba. David, David, David danzaba como los corderitos de la manada. David, 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 David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David lo criticaba, pero David, David, David danzaba. La esposa de David lo criticaba, pero David, 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 David danzaba. La esposa de David, David danzaba como los corderitos de la manada. La esposa de David, David danzaba como los corderitos de la manada. David, David danzaba como los corderitos de la manada. Los marineros que en ese barco van, son almas prohibidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van, son almas prohibidas por la eternidad Yo tengo un barco que va por alta mar, que en ese barco Jesús es capitán Yo tengo un barco que va por alta mar, que en ese barco Jesús es capitán Los marineros que en ese barco van, son almas prohibidas por la eternidad Los marineros que en ese barco van, son almas prohibidas por la eternidad No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alaba a Dios No puede estar triste un corazón que alaba a Dios Yo canto con gozo, alabo a mi Cristo No puede estar triste un corazón que alabo, no puede estar triste un corazón que alaba a Dios Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Sacude ese polvo de tus pies Y deja esa maldición afuera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir en gran manera Porque el Señor te quiere bendecir Te quiere bendecir en gran manera Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Y cada día Y cada día Quiero amarte más Y cada día Yo te quiero adorar Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Con todas las fuerzas de mi corazón Con todas las fuerzas de mi corazón Yo te amo Señor Y cada día Quiero amarte más Y cada día Y cada día Yo te quiero adorar En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio El Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora Se está moviendo Dentro de mi corazón Dentro de mi corazón Pero ahora Se está moviendo Dentro de tu corazón Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Si tuvieras fe como un grano de mostaza Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Y esta montaña se moverá Se moverá, se moverá, se moverá Y esta montaña se moverá Se moverá, se moverá, se moverá, que esta montaña se moverá Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno paseate Paseate Nazareno, Nazareno paseate A ese Cristo alabo yo, porque él fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Paseate Nazareno, Nazareno, paseate Paseate Nazareno, Nazareno, paseate A ese Cristo alabo yo, porque el fue que me salvó Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Da gloria a Dios, da gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser No te avergüences y alaba a tu Señor No te avergüences y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, da gloria a Él No te avergüences y alaba a tu Señor Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Y es Cristo quien me hace cantar Y es Cristo quien me hace cantar De todos mis pecados libres soy al cielo Y es Cristo quien me hace cantar Yo tengo gozo en mi alma, gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser, aleluya, gloria a Dios Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo apentecostés, de la cabeza a los pies Nadie lo podra pagar, estar encendido Nadie lo podra pagar, estar encendido Es tan incendido, es sentido, es tan incendido, es sentido, es tan incendido, nadie lo podrá pagar Aquel fuego que cayó a 120 una vez, aquel fuego que cayó a 120 una vez Me hizo pentecostés de la cabeza en los pies, me hizo pentecostés de la cabeza en los pies Me hizo pentecostés, me hizo pentecostés de la cabeza en los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, estar encendido, es sentido, estar encendido, es sentido, nadie lo podrá pagar Estar encendido, es sentido, estar encendido, es sentido, nadie lo podrá pagar Jesucristo viene pronto y pronto lo llevará El que no esté preparado a su fin se quedará El que no esté preparado a su fin se quedará Los que guardan su palabra, dereguito al cielo van Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán Y a su nombre gloria Cuando alabo al Señor Grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor El Espíritu se siente Cuando alabo al Señor Mi vida entera te goza Cuando alabo al Señor Se ven cosas hermosas Me dan ganas de brincar Me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad Cuando alabo al Señor Grandes cosas suceden Grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor El Espíritu se siente Cuando alabo al Señor Mi vida entera te goza Cuando alabo al Señor Se ven cosas hermosas Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra al hacer tu voluntad El amor es maravilloso El amor es tan sagrado Creado por mi Dios El amor es tan sagrado Creado por mi Dios El amor no tiene envidia El amor lo sufre todo El amor perdona todo El amor todo lo espera El amor nunca se olvida El amor nunca traiciona El amor nunca se acaba Ni guarda rencor El amor, el amor Lo perdona todo El amor, el amor No guarda rencor El amor no tiene envidia El amor lo sufre todo El amor perdona todo El amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona, el amor nunca se acaba ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo, el amor, el amor no guarda rencor El amor no guarda rencor Ya llegará que nos vayamos al cielo, y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo, y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Música Aleluya, gloria a Dios Oye, mira que hermosa la vida, vida que da el Salvador Jesús Mira que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da Oye, mira que hermosa la vida, vida que da el Salvador Jesús Mira que Cristo nos iremosa la vida, vida que Cristo nos iremos Mira que Cristo nos iremos No se compra, no, 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 no se vende, no, no, es gratis que Cristo la da Un día me moriré Un día me moriré, pero yo viviré Un día me moriré, pero yo viviré En el cielo un sueño por siempre estaré En el cielo en la Gran Jerusalén En el cielo un sueño por siempre estaré En el cielo en la Gran Jerusalén Aún las fiestas alegres fiestas del Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento algo hermoso que llegó Yendo de su Espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue Cristo tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fue Cristo tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Aún las fiestas alegres fiestas del Señor Me invitan a asistir y con mucho digo sí Pero en aquel momento algo hermoso que llegó Yendo de su Espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue Cristo tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua mi Señor Que fue Cristo tan quemante que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando al agua mi Señor En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá Se siente el gozo en la casa de Judá Está el poderoso en la casa de Judá Hay alegría en la casa de Judá Hay armonía en la casa de Cudá, se siente el gozo en la casa de Cudá, está el poderoso Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suéralo, saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y danzale, saca tu pandero y llénate, saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suéralo, saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y gánzale, saca tu pandero y danzale Saca tu pandero y llénate, saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo, saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suéralo, saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y adóralo Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal!